Bienvenidos a un nuevo video de hoy, vamos a jugar el Avatar War, vamos, comienza, wow, ya lista todas mis manitas para el viaje, la segunda que la niñera ya llegó, no sé, yo creo que ya llegó, yo creo que llegó la niñera. Voy a dejar acá mi maleta, acá mi cama, mi cosa para las que me están sacando de la casa, una niñera, me llamo Carl, me llamo Fifi, Fifi, ok, quiero que cuides a mi hija porque tengo un viaje sin mi esposo, llega a las 30 de la noche, por eso queda fácil para descuidar a mi hija. Susan, 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 sí, ok, chao, espera mis maletas, que nunca voy a dejar mis maletas aquí con las comidas de seguridad. Susan, sí, ok, chao, 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 chao. Susan, sí, ok, chao, 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 chao. No, no lo haga, se sacrifica por bambarita, ni por ti, no. No. Fernando, una este por fin, fuiste el mejor doctor que pudimos haber conocido en toda esta guardería. Ya llegué, qué divertido fue el viaje, voy a dejar mi computadora ya aquí. ¿Qué? ¿Esta? ¿Qué? ¿A ver qué ropa puede tener esta? ¿Me va a robar? Creo que... ¿Está probando mi ropa? ¿Más? Yo no le dije que probaba mi ropa, eh. Esta ropa me queda bien. ¿A dónde van? No me quede... ¿Qué? ¿Quién es dinero? Me lo voy a robar, me lo voy a... Déjalo aquí. Cuando se vaya me lo voy a agarrar todo. ¿Ustedes se ubican la referencia de allí? ¿Vieron alguna vez el correcaminos? El coyote y el correcaminos Creo que es así que un coyote intentaba que pese a la trampa Esto ya me da nervios Tengo que ir, me tengo que ir rapidito a mi casa No, se acaba de mirar el rayo Tiene que se va a transformar No, 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 no Vi que estabas me robando Voy a avisar a todas las cosas que costó Aquí, yo no te he robado nada Yo no te robé nada Nada que me robaste Tienes mi caja fuerte Con toda mi platita ¿Cuál cosa? Yo no te he robado nada Voy a llamarle a la policía Hola, puede ser que la niña que está en mi casa Que no tenga cosa, por favor Gracias Ya viene alguien ¿Qué pasó aquí? Tú Esta ropa no tenías antes ¿Cuál ropa? Esta es la que siempre llevo Es mi ropa Te voy a renunciar Cierre Te voy a renunciar No me renuncies No me renuncies, por favor Te voy a renuncies Yo solo le dan Quede, quede Se Vete Ok Lo siento Ella no roba tanto ¿Y la ropa que Que ella me robó? Ay ¿Para qué me robaste? La ropa Póntela que tenías Ok Fastidiosa No vas a decir esto Ok Lo siento Eso no quería Se huyó No pasa nada Voy a tener que acomodar Pero Yo no quiero ir Desde aquí Chao Lo siento Lo siento Eso no hay Eso no querían Eso no No he Lo siento A Lo siento Oh No